Hola, buenos días. A ver, me llamo Paqui y soy técnico en cuidado de auxiliar de enfermería de un hospital público de Sevilla. Bueno, pues como quería deciros cuáles son mis funciones, cuáles son mis trabajos que realizo realmente, porque estoy hasta el de que me manipulen en el trabajo, de que me tengan totalmente discriminada, de que sea invisible, estoy harta. Y como no me han de hacer fotos ni video en el trabajo, pues bueno, pues te lo voy a explicar aquí, a ver qué te parece. Mira, voy a hacer la presentación. Ahora vendrán mis compañeras y os dirán cuáles son nuestras funciones. Yo os diré que durante muchos años nosotras hemos sido un sector que ha sido bastante, digamos, templadito, templadito. Y ahora hemos dicho ya se acabó, se te acabó el rollo, se te acabó el rollo, porque ya lo que hacía falta dentro de todo lo que es el tema burocrático, que ya el tema burocrático os informaremos que es, que resulta que te piden a ti, te dicen, venga, una tarde, venga, cinco lemas, no uno, cinco lemas, y tú vas uno, otro, uno, otro, y va y te dice la jefa, venga, escribo en el ordenador, y va y lo escribo en el ordenador, y resulta que me dice a mí el ministerio de sanidad, no sé, un ministerio de esto, va y me dice que no costa que yo lo pongo. Digo, me estás diciendo, me estás volviendo loca, ¿cómo que yo no lo pongo? Y va y resulta que me dice, no, porque es que tú cooperas. Y digo, ¿qué coño es cooperar? ¿Qué coño es cooperar? Dice cooperar que la enfermera te dice, paqui, un enema, ole sus huevos, ole sus huevos, así de claro. Pero claro, ¿qué costa? Que nosotros solamente estamos en las higiene, que me parece muy bien, que es verdad, que estamos, porque es otra cosa, ya estoy hasta el mismo esto, que me diga, mira, paqui, te están llamando en la 17-2, por ejemplo, y va y te dice, tú eres la que lava, no, bonita, las personas no se lavan, a las personas se le hace higiene, así, tú eres la que pone el paña, no, bonita, pero claro, como no tengo tiempo de explicarle cuáles mis funciones, aparte de esa, pues mira, te lo voy a explicar aquí, voy a hablarte, por ejemplo, del tema de, te voy a tocar el tema, por ejemplo, de los quirófanos, toma, ahí, aparte de escala, la creen de la creen, una de las creen de la creen de los hospitales, el servicio de quirófanos, pues muy bien, tú estás en el pro, en el pra, en el pre, en el pri, en todo está, que está, mi gato se va a pasar por delante, gatito mío, cariño, y estate para allá, a ver si me dé a hacerlo, a ver si me dé a hacerlo, mira, tú estás en la pre anestesia, en la pre quirúrgica, en la pos quirúrgica, intra quirúrgica, ya no sé en cuántas quirúrgicas estoy, y resulta que lo que consta es que yo estoy en nada más que haciendo la camita, recogiéndolo, reponiendo la ropa, y esto, y ahora resulta que no, ya vamos a ver, qué hablen mis funciones reales, mis funciones reales son, a veces hago de circulante en los quirófanos, pues verás que hago eso, pero aparte hago más cosas, circulante, a veces la enfermera, circulante, tiene que salir, ahí está, ahí está la paquí, venga, vamos que nos vamos, y tú tienes que estar, que te pide una seda del dos, pues tú vales a una seda del dos, que te pide, traerme el moto del otorrino, pues tú vales a traer un moto del otorrino, y claro, tú no te has levantado una mañana y has dicho, oh, yo sé lo que es una seda, yo sé lo que es un moto del otorrino, no, tú te has tenido que preparar estudiando, formación profesional, 12 años, 9 de práctica, ahí, para mí, que hasta mí, que yo no puedo hacerlo, o que no costa que lo hago, porque es otra, bueno, vamos a seguir los quirófanos, vamos a seguir por los quirófanos, resulta que el cargo de quirófano se termina la intervención, pues tú también estás en el post, o sea, también, tú te encargas ayudando, tanto al anestesista, como a la enfermera, como al celador, tú participas una más ahí, y sale ese hombre, y luego te toca de coger y reponerlo entero, prepararlo entero, y hay un cargo de anestesia que hay que reponerlo también, y tú tienes que saber que es lo que se utiliza, pues nada, pues tú vas y lo haces también, y resulta que terminó el cargo de esto, y hay otra intervención, y ahora me voy a la parte del instrumental, hay señores que me ha rebujado un alapar o dos con un alapar o uno, hay señores que me ha rebujado una afimosis con otra cosa, que me ha dado un moto de trauma con un moto de neuro, hay señores, si yo no sé lo que es, no puedo hacerlo, y no me levanté una mañana sabiéndolo, pues también lo hago, también lo hago, cuando ya tengo todas mis cosas preparadas, todo preparado bajo el servicio de esterilización, con lo cual tengo que saber lo que es, y ahora resulta que consta que yo lo que he hecho ha sido preparar una cama, preparar todo el tema de gasa y de reponer cosas así, y no consta que yo he ayudado al equipo de anestesistas, al equipo de enfermería, al equipo médico, he ayudado en todo, pero mira la palabra ayuda, porque son mis funciones, sino que no las ponen específicas, y como no son específicas, pues puede delegar de mí lo que le salga al mismo, bueno, venga, luego ya seguir a mis compañeras.